La mayoría de nosotros el día de hoy sabe que los anillos alrededor de los Pokémon en la pantalla de captura son un indicador de posición y de dificultad. Sin embargo, no todos conocen el ratio de captura exacto que representa cada anillo. Este es un resumen de los ratios de captura en Pokémon GO. Los círculos o anillos de objetivo ofrecen un estimado rápido del ratio de captura en un Pokémon. Su color varía de verde a rojo, lo cual corresponde a los siguientes umbrales de ratio de captura. Verde 66 a 100%, amarillo 36 a 65%, naranja 26 a 35% y rojo de 0 a 25%. Sin embargo, existen cuatro factores generales que afectan a estos ratios. El primero es el ratio de captura base, el cual es determinado por la especie. Pokémon como Magikarp y Arish aparecen con el mayor ratio de captura. Es decir, matemáticamente se necesitan menos Pokébolas para atraparlos. Otros Pokémon como Lapras, Onix y Snorlax se encuentran entre los más difíciles de capturar. El segundo factor es el tipo de Pokébola. La Pokébola clásica no modifica el ratio de captura de un Pokémon. Una Super Bowl modifica el ratio por 1.5 y la Ultra Bowl por 2. El tercer factor son los multiplicadores. Es decir, el uso de la Valla Frambú, el lanzamiento curvo, buen tiro, gran tiro y tiro excelente. Por último, el cuarto factor es el azar. El servidor de Pokémon GO genera un porcentaje aleatorio entre 0% y 100%. Y si el porcentaje creado por los tres factores anteriores es mayor a este último, el Pokémon es atrapado. Sin embargo, si ese mismo porcentaje creado es menor a este último porcentaje aleatorio, el Pokémon no se deja capturar y probablemente se escape. Si te gustó el video, déjanos un like. Y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios de abajo. No te olvides de suscribirte y seguirnos en Facebook. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte y suscribirte al canal.